La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de apuñalar en el cuello a un joven en la barriada malagueña de Cerrado Calderón. Es español y tiene 36 años. La agresión se produjo el viernes, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que un joven estaba herido por un arma blanca en el cuello, a la entrada de un garaje en la calle Cáceres. La víctima fue trasladada al hospital regional donde ha sido intervenido quirúrgicamente y permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave. Todo apunta a que la agresión se debe a una deuda económica.